No hay razón de irse para allá porque... ...hay ahí más barra allá... ...ya no sonemos, pero nos dijeron... ...que hay más barra allá... ...y... ¡Pórrele! 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 ¡Más barra allá! Y... ¡Para, ya no me tomen! ¡Incriasa! Si, vienen, vienen, vienen chiquitos. Y me mueren, ¿verdad? Si, ¿por qué se mueren? ¡Allá en el ladrillo! ¡Pluta! ¡En los hoyitos! ¡En los hoyitos, se se produce más, se mueren! ¡Mamá! ¡Que los pequeños cobran la pira!